¿Qué onda Raza? ¿Cómo están? Estamos aquí en los deportes de Generación X y vamos a esta vez bucear, como vieron en los deportes pasados, un buceo de unos cenotes acá en la península de Yucatán. Y estamos con Eugenio y con Alejandro, ¿cómo están? Pues muy bien, ya listos para un buceo más. ¿Y por acá? Cansado, cansado, pero listo. A ver, vamos a empezar por este buceo que vamos a hacer ahorita. ¿Cómo se llama este cenote? Este cenote se llama Taj Mahá, que significa en maya el hueco por donde sale el agua, una cosa así. Este es diferente al que vimos la vez pasada porque vamos a ver mucho más decoración. Cuando se estuvieron formando las cuevas de este cenote, no tuvo una mayor filtración de minerales y se hicieron unas partes que tienen cientos y cientos de estalactitas y estalagmitas. Entonces vamos a pasar a ver tres entradas de luz diferentes y vamos a ver todos estos cuartos con deformación. ¡Gracias! 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 Las cosas que están allá adentro, todas estas formaciones, se formaron al paso de miles de años. Cuando todo esto estaba seco, una vez que se inundó ya no va a haber formaciones nuevas. Lo que vemos ahí ya lleva miles de años y va a seguir. Por lo menos nosotros no nos va a tocar ver formaciones nuevas. Adentro, cuando se ven las estalactitas, tienen unos aros más o menos como los del árbol. Entonces cada aro se tarda miles y miles de años en crecer. Entonces de repente hay unas estalactitas que las veces es vaya que si lleva tiempo el hacerse esto. Entonces pues sí hay que tener cuidado en conservar el tiempo que está allá adentro. ¡Gracias! Ya terminamos nuestros buceos de cenote que fueron una experiencia increíble de esas para toda la vida. Y muchísimas gracias aquí al buen Alejandro y al buen Eugenio. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias por ustedes, por haber venido y haber conocido pues lo que tenemos aquí en nuestro país, en México. Las maravillas de México. No, pues muy bien y regresen pronto para que vayamos a ver ahora otros diferentes, ¿no? Mucho más que conocer, todavía mucho, mucho más que conocer. ¡Sobres! Ustedes si se les antoja darse una vuelta y aprender lo que es todo el buceo en cavernas, pues nada más contáctense con Akali que junto con Cifari están haciendo esto. Y aquí el señor buzo de la tele nos va a decir cómo pueden ustedes llegar a venir a bucear en cavernas. Pues nada más comuníquense con nosotros ahí en Akali. Finales de mes, cada mes vamos a estar tratando de tener este tipo de cursos. Pues de todas maneras, muchísimas gracias a Akali y a Cifari que nos dieron esta experiencia tan chida. Y aquí el señor Chachín quiere hacer entrega de algo especial. A través de mi amigo El Pato, ¿cuál es el marzo de ceremonias? En la ceremonia protocolaria de premiación les queremos entregar a ustedes a Cifari, una placa de reconocimiento de su súper excelente labor que han estado prestando desde hace varios años. Y los felicito porque son de los pocos mexicanos que tienen una operación tan excelente y de tan buena calidad. Sinceramente los felicitamos. Muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias a ustedes, a Cifari, a toda la gente acá de Quintana Roo. ¿A quién? A Akali, Natación y Museo. Y a Tecnología Submarina, Escoba Pro, por su equipo. Muchas gracias. Ya, muchas gracias. ¿Nos despedimos? Sí. ¡Los saludos! Los saludos a toda la familia en Guadalajara, por favor, a todos los primos que nos van a estar viendo allá. Y en mi casa, para que no se enojen, aquí sigo viviendo. Aunque no se reporte. Pague lo que debe. Que pague lo que debe, yo no sé. Vámonos pues. Chido que estuvieron aquí con nosotros. Esta fue la sección de X Deportes en Generación X. Buseo en Cavernas. ¿Gusta agregar algo? Nosotros en el paracaídas. Hoy fue un día maravilloso para bucear. ¡Suscríbete al canal!